Buenos días, buenos días Víctor, buenos días salchichota, ay qué bonita salchichota Está bien bonito, hola Benji ya, ya te despertaste Hola amigos, otra vez se siente solo aquí, porque cuando salía ya estaba Alberto ahí echando brinquillos Y el negrita y Yuli y a todos los extraño mucho, los extraño bastante He estado hablando con Livia todos los días, hablando de ellos Y están muy bien, excelentemente adaptados Tengo más videos de negrita jugando en los charcos Ya tengo listo el video de su casa, ahorita lo voy a subir Anoche lo dejé subiendo, se tardó como media hora en subir Y dije sabes que ya, me voy a acostar y mañana lo subo Ahorita lo voy a subir el video de Yuli, Nico y negrita en su nuevo arte Cómo la están pasando, de cómo se están adaptando Ya verán ustedes y ustedes calificarán si están teniendo un buen rato o no Ustedes calificarán por el lenguaje corporal El baile, ahora si duró mucho ese baile Mati Ustedes calificarán por el lenguaje corporal si la están pasando bien o no Pero no les voy a decir nada, quiero que lo vean Y bueno, aquí andamos con todos otra vez La casa está muy triste la casa No hay cachorrito, no hay cachorrito Pero hay Mati bailarina, Mati bailarina Me encantan estos perritos Y estos son buenos coquillos Así se llevan de fuerte amigos No crean que están peleando Así se llevan esos dos Como buenos hermanos Como buenos hermanos, verdad Es que los hermanitos siempre peleamos Y juegan Y juegan Son los mejores hermanitos Porque también duermen juntos Juegan juntos, pelean juntos Vean nada más el porte de ese Albert Vean esas piernas poderosas Vamos al terreno que Albert A correr Tú y yo Sí, yo bailo ya Es un baile Ándale Bueno, nada más les quería mostrar Y darles buenos días Con Vito, Albert Y Camilo Y decirles que extrañamos A Bebé Beto Y extrañamos a todos los demás Y lo más importante Que ya está listo el video Y que ahorita lo subo Que también un buen día Y esperenme Sí, ahorita Como una hora más que diles Una hora Ok, bye Chau